ok descubridores vamos a ubicarnos nos encontramos en ciudad de méxico para visitar el único acuario subterráneo de américa latina el acuario impulsa un impresionante espacio con más de 14 mil ejemplares de 350 especies diferentes sin duda es una experiencia única que se puede vivir en familia ya que es un espacio muy interesante en el que podrás ver hasta pingüinos pero que no te sorprendan también tiene un área interactiva en la que además de divertirte también descubrirás y aprenderás muchas cosas incluso podrás tocar algunas especies alimentar peces y otros comerán un poco de ti no te pierdas el vídeo completo para saber por qué te lo decimos listos a descubrir hola descubridores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en la ciudad de méxico venimos el acuario el acuario en bursa y vamos a ver qué tal nos va venimos en la experiencia familiar y vamos a ver también qué más visitamos aquí en la ciudad de méxico entonces vámonos y miren bueno aquí vemos los precios los precios dice que la entrada general aquí ahorita en este momento son 280 pesos y hay otra que es una tarjeta especial que cuesta 215 y napán 210 y vamos ahorita entramos con una fila que es preferencial y por allá está toda la gente que está en la fila general recién llegan empiezan por tomarles unas unas fotografías en una pantalla verde y luego les ponen pues un montaje con un cocodrilo y con un tiburón muy grande hay desde tiburones peces gato de abajo está muy bien iluminado parece como si fuera realmente un arrecife de esto miren por allá viene saliendo la tortuga ahí viene la tortuga, ahí viene la tortuga dos tortugas el tiburón aquí cerca miren aquí esta parte pues es un túnel en el que te metes prácticamente abajo y en medio donde están todos por acá hay un espejo miren pero por acá arriba está el agua aquí atrás en todos lados están aquí los peces estamos en medio en esta otra parte seguimos igual como en el túnel pero en esta otra está un poco más oscuro y pareciera que estamos con el fondo del mar porque aquí está un barco hundido y obviamente son especies que viven con menos luz por eso están acá aquí también simula como unos huesos y obviamente aquí hay tiburones y otro tipo de peces en la siguiente sección es una parte donde vamos a ver medusas miren aquí dice la explicación nos dice que es una ortiga del atlántico y vive hasta ocho meses come medusas, pequeños cristáceos, huevos y larvas de peces dice que nace por un pólipo y que pica y es venenosa y sabe defenderse miren los peces globo aquí están comiendo algo ahí ah se está comiendo un pez miren se está comiendo un pez globo también es un pez globo pero muerto miren se lo está comiendo miren se lo está comiendo miren esta no es una simulación de coral como en la mayoría de las peceras este sí es coral vivo vemos como se mueve recuerden que el coral a pesar de que parece para muchos una planta pues es un animal de los más primitivos que hay en el planeta miren si no me equivoco ese es un pez león de los que tanto han afectado ecosistemas son intrusivos y al no tener en otros hábitats depredadores pues resultan ser bastante dañinos para el ecosistema miren a lo mejor no se alcanza a ver bien pero aquí hay una morena una de estas que son como tipo serpientes miren aquí ya vamos a salir a la luz acá vamos a estar más oscuro aquí ya incluso los paisajes que ponen pues son diferentes bueno después de ese tipo puerto que pasamos pues también hay una fuente de sodas aquí para que compren algo por si les da hambre o se vamos a seguir con el recorrido aquí miren lo que encontramos aquí son las pirañas miren ahí está alguien que se cayó se cayó ahí al agua y se lo comieron bueno no en realidad solo comen peces o animales que caen al río y miren aquí nos encontramos aquí al peje lagarto miren este lugar donde está esta cascada se ve muy bonito y está llamativo abajo hay peces pero en la en la parte de aquí dice que hay un cocodrilo y si lo hay está allá atrás miren aquí nos encontramos con las ranas las ranas más venenosas aquí hay rana hay sapito minero hay rana dardo y hay rana flecha son de los animales más venenosos del mundo miren aquí hay geckos de opardo si los ven hay uno por aquí y aquí vemos una falso coralillo recuerden que ya en muchos lados no aplica la identificación rana que era rojo amarillo negro amarillo ya no bueno esta es una especie que está aquí que es una falsa miren este dice que es un dragón barbado cría ahí están sus barbotas miren en el camaleón de velo ojalá que no lo vean porque si no ya se lo hubieran comido miren aquí andan los pingüinos y bueno ya termina aquí el museo con la tienda de souvenirs claro por supuesto para que compren su pingüino de peluche miren en este punto pensamos que la experiencia del acuario había terminado pero resulta que enfrente al lado del museo Soumaya se encuentra algo así como un extra el acuario interactivo y lo mejor sin costo extra bueno en esta primera parte pues es como mucha información acerca de las corrientes marinas de los océanos de las formas de explorar con los con los submarinos esta primera parte al menos es como más informativa miren este dice que es el pez mola mola y que también es conocido como el pez luna y es el pez óseo más grande del mundo este es su tamaño real y en esta parte aplica fuerza para generar olas por acá nos habla un poco sobre el ciclo del agua sobre las tormentas, el fenómeno del niño toda esta parte pues les digo es como más informativa algunas cosas tiene para que puedan picarle y moverle como en el caso de las olas que veíamos hace rato miren porque aquí nos dice que por qué los huracanes tienen nombre de personas y nos dice que el meteorólogo Clement Lindnick Greish nombraba a los huracanes con el nombre de personas que le caían mal y aquí nos empieza a hablar un poco de la contaminación de todo lo que hay en las playas que ya hay microplásticos que forman parte de la arena la basura la contaminación que es un grave, muy grave problema que tenemos que evitar en el consumo de los plásticos y de la basura miren por aquí nos habla de las algas que hay aquí en el agua que son gran parte de lo que se alimenta la biología del mar miren también encontramos aquí tenebrios que son una especie como de escarabajitos gusano rey, esos obviamente no se ven y la famosísima cucaracha de Madagascar ahí con ese tamaño que tiene miren aquí hasta escalofríos medio porque ven aquí las cucarachos me da algo me da algo verlas y están gigantes miren por aquí vemos más medusa ortiga de la que veíamos allá en la otra parte del museo por aquí están las crías de Ambistoma mexicanum que finalmente son las crías de los ajolotes miren aquí están los rositas que vemos en todos lados si recuerdan otros videos que hemos visto nos lo han explicado el biólogo Raúl pues hay otros ajolotes de otros colores en otros lados que luego se convierten en salamandras cuando luego llegan a salir del agua los peces payaso miren este sí es el Nemo miren dice que estos son ajolotes reproductores o sea ya son adultos y ahí les digo no solo son negros ni solo son rosas hay de diferentes colores, hay de diferentes tipos oigan este es un cirujano azul que es como el de Buscando a Dory bueno pues aquí nos menciona justo que pues la fama no es tan buena porque después de la película aumentó hasta 4000% la pesca la captura de este pez para venderlo como mascota entonces no lo compren por favor ha puesto en peligro la población de este animal y miren aquí está Nemo y Dory juntos ahí están y miren aquí están las estrellas de mar los patricios del mar les pusieron una luz ultravioleta a estos peces y se ven de colores aquí nos pegamos la mano porque vamos a tocar unas especies de aquí adentro atención aquí con el pez doctor vamos a usar el dedo índice de la mano y el dedo se mantiene quieto dentro del agua con el dedo índice se sienten me comen esta es la rana albina y dice que solamente podemos tocar las patas de atrás por el resto del cuerpo respiran y se pueden lastimar entonces vamos a tocarla muy suave y hay otras especies que no se pueden tocar que es como esta tortuga que dice que es tortuga rusa miren está aquí comiendo su ensalada la tortuga también hay aquí carpas estas obviamente pues no se tocan entramos como una especie de laberinto con espejos con lucecitas miren cuantos reflejos por ahí hay una zona en donde van a poder tomarse fotografías con algunos objetos aquí estamos en la tormenta pero que encontramos aquí dice que son las que ah bueno pues son estas miren no se espanten no lo digo mejor pero esto es lo que le da el nombre toca para comenzar podemos tocar y le cambia cosas le podemos poner cabeza de tiburón este es un tiburón con cola de pulpo con caparazón es un cuerpo de ballena con cabeza de tiburón con cola de camarón y así lo vamos a ir creando a como nosotros queramos y ya ahí me da mi animal final y listo y miren hay la opción de que compres alimento para los peces entonces estos son de los que se pueden alimentar entonces cuando te acercas cuando te acercas bueno yo ahorita no traigo nada pero vienen todos a esperar a que les dé de comer miren me moví del hogar y ahí vienen taz taz como locos quieren comer a comer 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 y si yo pongo mi mano ahí vienen todos miren uh 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 pero no traigo nada los ando engañando este gran totote miren miren que bocota tiene con esto vamos a terminar este video vamos a ver que más encontramos aquí en la Ciudad de México no olviden descubridores pocas veces el final del recorrido es el objetivo del viaje hasta la próxima que podemos dar plano los peces